En este momento queremos hacer una instalación de Arduino Agenda desde un sistema operativo Linux, distribución Debian, especializado en Linux, en Ubuntu, el último Ubuntu que hay a la fecha de hoy. La idea es instalar nuestro Arduino Create Agenda. Para eso vamos a ir a la siguiente dirección, a la siguiente ubicación. Van a create arduino.cc slash getting started slash plugin welcome a esta dirección vamos. La bienvenida del agente instalador de Arduino. Pueden darle start para empezar la descarga y el automáticamente reconoce si están desde un sistema operativo Windows o Linux. Para mi caso estoy desde un sistema operativo Linux. Entonces reconoce que estoy desde un Linux. Le doy download. Al darle download me descarga el instalador que es un .tar comprimido .gs para que lo puedan instalar en sus sistemas operativos para este caso Linux. Entonces bueno, empieza la descarga. Le dan descargas. Descargar. Vamos a ir a descargar. Y ya con anterioridad lo había descargado. Entonces lo había colocado por aquí. Me descargó comprimido como un Arduino Create Agenda 1.2 Linux. El que estoy sombreando. AMD Installer Chrome. ¿Sí? Nuestra extensión .tar para poder instalar en nuestros sistemas operativos comprimida. Entonces lo guardan. Como yo ya lo había, pues ya lo había guardado. Entonces le voy a dar cancelar. Le voy a dar cancelar. Ya lo había guardado con anterioridad. Se van a la carpeta donde lo hayan descargado. ¿Sí? En su carpetica que descargaron lo descomprimen. Lo señalan. Le dan los sombrean. Le dan clic derecho y lo extraen acá. Entonces tan pronto esté extraído. ¿Sí? Acá ya me apareció como uno. Ya estaba acá extraído. Entonces lo voy a borrar. Entonces mi Ardient. Entran. Y ahí les aparece una extensión que es de una vez como para correrlo. ¿Sí? Si no estoy mal. Es como para que empiece a correr. Le dan doble clic. Ejecutar. Y por aquí en segundo plano, la pantallita de abajo ya les empieza a salir como su setup de instalación. Entonces, bueno, empezamos con nuestro setup de instalación. Seguir. Que si quieren aceptar todas las licencias, términos de licencias que propone Arduino Credit Agent. Para mí me parece que es un sitio confiable. Las acepto. ¿Dónde lo voy a instalar? Entonces, pues para este caso la instalación va a ser en el archivo raíz de mi sistema operativo, la arquitectura Linux. Mi archivo raíz. Es como el raíz. Es como si fuera su PC desde Windows. Y ahora me va a crear una carpeta que es Arduino Credit Agent. Entonces, adelante. Seguir. Que se va a empezar a hacer la instalación. Va a empezar a hacer la instalación. Por favor, hágala. Me está ejerciendo la instalación. Y creo que acá ya quedó el Agent instalado. Le doy Finish. ¿Vale? Y pues en este momento la verdad no tengo idea. Esto es un emulador de Android. De Android. Entonces, bueno, esto va aparte. Y pues por aquí voy a ver dónde me haya instalado mi Arduino Agent. Entonces, creo que acá, donde estoy señalando en este momento, me quedó instalado mi Agent. ¿Cierto? Y ya puedo ir directamente desde mi Linux. Ir a mi Arduino Credit Agent. Entonces, le puedo dar doble clic. Un cliccito. Solo un cliccito. Y me abre la página de bienvenida para Arduino Nube. Donde ustedes pueden estar desarrollando Internet de las Cosas. ¿Sí? Sobre dispositivos que tengan Linux o su Web Editor. Entonces, puede estar entrando a mi Web Editor. Y todos los programas que esté haciendo, los puede estar trabajando en línea. Inclusive compartiéndolos con un equipo de Teams de desarrolladores para electrónica. Que todos lo trabajemos en la nube sin importar dónde estén. Sería una forma. Bueno, el otro, ¿cierto? Si entran aquí a su Create, su editor, su entorno de edición. ¿Cierto? Entramos fue al editor web. ¿Cierto? Pero no está solo el Web Editor. Está Internet de las Cosas o dispositivos para Linux. Entonces, puedo estar viendo las otras funcionalidades que me puede estar trabajando. Pues, estar desde un sistema operativo Linux. Con las distintas funcionalidades para dispositivos Linux. Por ejemplo, acá el administrador de Arduino para dispositivos Linux. Se puede configurar y administrarlos. ¿Sí? Configurar un nuevo dispositivo. Si tuvieran en Internet las Cosas. Como Raspberry. Como Arduino. Un módulo Raspberry Pi. Con un sistema operativo Linux. Nos puede prestar muchas alternativas interesantes. ¿Vale? Puertas de enlace para Arduino Pro. Para plataformas interbasadas. Computadores que tengan con los sistemas operativos Linux. Sobre microprocesadores. Sí. Sobre procesadores inter. Kit de desarrollos para Arduino. Plataformas ARM. Una kit de visión. De inteligencia artificial. Pues, la verdad. Está muy robusto esto. Está muy chévere este recorrido que se está trabajando en este momento. Y, pues, era sobre la plataforma Linux. Estamos en el web. O Internet de las Cosas. IoT Cloud. Entonces, nos ponemos a abrir el IoT Cloud. Y en el IoT Cloud. Entonces, pues, vamos a hacer primero como un recorrido inicial para ver esto. ¿Cierto? Nos puede decir que podemos ir a un recorrido inicial. Crear una cosa. ¿Qué vamos a crear para Internet de las Cosas? Por ejemplo, manejar una lavadora. Una lavadora que tenga Internet de las Cosas. Puede agregar variables y todo lo que ya tienen, en este caso, de programación. Yo creo que con esto, pues, ya queda contemplado, visto que se instaló también el Create Arduino Admin. desde mi plataforma Linux Ubuntu, pues, con esta distribución que se está manejando en este momento. No me acuerdo cuál es esta distribución. La 22 algo.